Bueno, Caro, muchas gracias por estar en el Día 30. Gracias a vos, un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias a vos. Estaba consolidada en América y después fuiste sumando nuevos programas, nuevos espacios, una nueva manera de mostrarte también al lado de Moria. Tu carrera va creciendo año tras año. Va creciendo y va cambiando además. Es como que todo, viste, no sé, es como la vida misma. Todo te va sorprendiendo y yo misma, cuando empecé con Moria, al principio era como que, viste, era una cosa diferente totalmente a todo lo que yo venía haciendo. Me daba como un poco de miedo, como todo lo nuevo, mostrarme un rol distinto, un rol como totalmente descontracturado, a veces recontra zarpado como es Moria. Y después es como que me fue flojando. De hecho, la gente al principio en redes sociales me decía, Caro, se te ve incómoda, Caro. Y ahora estoy chacha. No te juro que me muero de risa, me divierto muchísimo en ese programa. Y claro, porque venís con la escuela de noticiero, que si bien los noticieros se fueron descontracturando, lo que propone Moria es algo totalmente diferente, ¿no? Además, sabés que Moria te puede salir con cualquier cosa en cualquier momento. Y es así, ¿no? Moria. Sí. Pasa eso. Sí, pero bien, con buena onda. Ella es muy buena compañera y eso te lo pueden decir todas las chicas. Sí, de hecho estuvimos hablando con compañeras tuyas, con Selena también y marcaba lo mismo, que se armó un equipo. Más allá de que son, obviamente, cada una tiene su personalidad, pero que se armó un lindo equipo. Se armó un lindo equipo de compañeras y nos llegamos muy bien entre nosotras. Nos reímos mucho. Es como que, bueno, al principio, viste, como cualquier grupo de personas que se empiezan a conocer, como que vas midiéndote a ver si realmente será buena persona, me lo dirá por algo. Y ahora es como que, viste, que ya te conocés y ya sabés que todo es con buena onda, nos cargamos, nos decimos cosas terribles. Entonces, bueno, vos, no sé si vos te acuerdas yo en un momento, incluso me peleé con Silvina, con Silvina Luna al aire, por una cuestión de fútbol. Y ahora lo vemos y nos morimos de risa las dos porque nos llevamos realmente muy bien. Ya hay de correcta que tiene que ver tirarle la edad. No, porque me parece muy infantil. Si de eso te tiro tu cirugía, o sea, digo, no, que vos quieras. No, que vos quieras. Yo también tengo 40 pirulos. Bueno, pero no tiene nada que ver lo que estás diciendo. Esas cosas pasan entre amigos íntimos también y, bueno, habla de eso también, de que es una relación sin filtro la que tiene. Totalmente, totalmente. Es 100% sin filtro. Y tenemos un grupo de WhatsApp y todo y nos reímos, nos mandamos cosas. Incluso durante el fin de semana, Moria manda unos audios que son imperdibles. No sé lo que son los audios de Moria. Deben tener el grupo profesional de laburo y deben tener también el grupo informal. Tenemos el de laburo y con las que empezamos tenemos Incorrectas Originals. Ah, claro, las primeras. Las primeras, que algunas que ya nos dan y todo, pero están todas en el mismo grupo. Y también sigue la buena onda. Y podríamos hacer Agustina Kahnfer, Juli Prandi. Sí, estamos todas ahí y la verdad que es un lindo grupo con muy buena onda también. Como me decías recién, aprendiste a disfrutarlo y cómo es esto de trabajar en dos ambientes totalmente diferentes, ¿no? El del noticiero y después, obviamente, al lado de Moria, que es lo que pueda surgir en el momento y pasar más allá del guión y toda la producción que tiene. No sé si es el cambio de chico. Sí, es medio como vos dijiste al principio. Los noticieros ya no son esa cosa contracturada en donde la conductora del noticiero tenía que estar siempre derecha, formal y hablando, no sé, neutro más o menos. No, ya no son esos los noticieros. De hecho, la idea en América es que los noticieros ya no sean tan noticieros y sean más como magazine de noticias. ¿Por qué es lo que más le llega a la gente? Vos pensá que a vos te llega mucho más seguramente que alguien te cuente las cosas de una manera más similar a como vos hablás que alguien que te hable como desde un lugar, viste, muy arriba o con una seriedad. Yo creo que una persona puede ser muy seria profesionalmente, incluso riéndose muchísimo. O sea, no tiene que ver cuánto vos te rías o te diviertas con vos misma, con tus compañeras y puedas hacer chistes y todo con la seriedad profesional que vos tengas. Vos podés ser muy meticulosa profesionalmente, podés ser un periodista que chequee absolutamente todo, que estés tratando siempre de perfeccionarte y todo. Y al mismo tiempo distender, relajarte, porque como todas las personas, o sea, un, no sé, el dueño de una empresa. Sí, lógico. Multinacional o un gran directivo también tiene sus momentos de... Sí, de ocio, de... Claro, de divertirse. Y aparte, me parece que la gente quiere ver eso, la autenticidad y que de hecho ustedes hoy con Instagram, subiendo historias o en las redes sociales, están mostrando cómo son realmente, ¿no? Muestran la vida, cómo son en su casa, cómo son en el laburo, el detrás de escena y la gente también quiere ver eso al aire. Porque si vos mostrás una vida descontracturada y después estás totalmente rígida y seria al aire, es como que estás vendiendo una imagen que no es. Es así, como vos decís, porque además, fíjate que en Instagram incluso, lo que más quiere ver la gente es a vos sin maquillaje, sin todo lo que tiene que ver con cómo te ven normalmente. O sea, ver que sos una persona igual que ellos, que tiene problemas, que tiene, no sé, que tiene momentos en donde se está divirtiendo, donde, no sé, yo pongo muchas cosas de mi huerta. Cuando voy a hacer algo de deporte también pongo muchas cosas. Es como parte de lo que es mi vida, mis perritos, un poco de todo, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Sexy y atrevida! ¡Explosiva! Hoy bastante, ¿no? Sí, totalmente, mirá. ¿Así presentás las noticias vos? Eh, no, ahí te pongo un poste más serio, ¿no? Estás divina, claro, siempre. ¡Ay, tenemos! Los pelos abiertos, ahí reflejando. ¡Perfecto! Claro, antes de meternos en tu vida, justamente hablemos de vos, que es tu programa. Quiero preguntarte también cosas relacionadas a tu laburo y a esto de trabajar en un noticiero en plena campaña electoral. Este va a ser un año cargadísimo y vas a escuchar promesas de campaña de todo tipo que ya habrás escuchado. Digo, ¿cómo te llevas justamente con eso, no? Con los años electorales, con las campañas que también te tocan cubrir. En su momento te he visto en varios búnkers. Estás totalmente ya desilusionada de las promesas. ¿Les creés cuando los entrevistas? Yo creo que todos tienen algo chiquito de razón, algo copado por dar y algo de buena intención. Esa sumatoria existe, creo, en cada uno. Quizás algunos estoy más de acuerdo con lo que piensan, con lo que piensan o con lo que piensan hacer o hacia dónde piensan llevar el país. Con otros estoy totalmente lejos. Pero creo que, si vos me preguntaste concretamente si les creía o no les creía. Y creo que dicen algo de verdad y mucho de mentira y hay mucho que ocultan también. ¿Notás el coacheo este? Sí, se re nota. Se re nota en, bueno, en algunos más que en otros. Hay algunos que se nota demasiado. Y termina siendo contraproducente porque la gente intuye. Nosotros somos, o sea, una gran parte de lo que nosotros entendemos es lo que estamos viendo y quizás ni siquiera lo analizamos de manera consciente, sino inconscientemente. La intuición, lo que vos vas viendo de una persona, cómo se va moviendo, si le crees o no le crees. Tan simple como eso. Y a veces cuando están muy coacheados, la gente no sabe por qué no les cree, pero no les cree. Y es por eso. Es porque él no está siendo sincero del todo. Está como con todos sus movimientos totalmente entrenados. Sí, o muchas veces le escuchás la misma respuesta exactamente igual en varios programas. Y vos decís, este es un libreto ya estudiado, ¿no? El cassette. Claro. El famoso cassette. El famoso cassette que tenían los jugadores de fútbol y hoy lo tienen los candidatos. Pero es cierto que la gente se empieza a dar cuenta. Y yendo al plano más estrictamente político, ¿qué análisis haces de estos tres años del gobierno de Macri? Tres años y medio. Sí, a ver, yo creo que se han mandado muchas macanas y que han cometido muchos errores no forzados. Pero también sería miope si no viera que lo que dejaron los anteriores gobiernos, el anterior gobierno puntualmente, era una bomba de tiempo que tenía que estallar. A veces cuando uno empieza a decir, uy, bueno, pero este gobierno, todos a veces estamos como enojados con determinadas situaciones que vivimos. Y después empezamos a pensar cuáles eran las alternativas que teníamos, ¿no? Y empezamos a ver que en otro momento quizás el país que más cercano teníamos era Venezuela. Y cuando ves hoy lo que está pasando en Venezuela decís, ¿hacia ahí estábamos yendo? ¿Ese era el norte que teníamos nosotros? Y eso te asusta un poco.